Para que puedan estar dentro de la clase o de la ponencia del maestro. Ya estamos en vivo en YouTube. ¿Y qué le das acceso a los que están en espera? Necesito nuevamente el permiso. Ah, sí, perdónenme. No se preocupe. Para que puedan estar dentro de la clase o de la ponencia del maestro. Ya estamos en vivo en YouTube. ¿Y qué le das acceso a los que están en espera? Necesito nuevamente el permiso. Ah, sí, perdónenme. No se preocupe. Para que puedan estar en vivo. La clase o de la clase. Pasamos en vivo en vivo. Perfecto, doctor. Voy a conceder los permisos. Nada más antes de dar los permisos. ¿Puede verificar si puede compartir pantalla nuevamente, profesor Mahun, por favor? Claro, a ver. Intento. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Voy a dar acceso a todas las personas que están en sala de espera para iniciar ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta sala en Zoom. Gracias por esperar. Una gran disculpa a la demora. Estábamos resolviendo algunos aspectos técnicos. Y sean bienvenidos a este espacio 100% académico, donde para nosotros siempre es un placer compartirles todo contenido relacionado con lo que son nuestras cátedras de maestrías y especialidades de Universidad Lucense. En esta ocasión no es la decepción y les quiero informar que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y si aún no has tenido la oportunidad de ver nuestra transmisión en vivo, en unos momentos más aquí en el chat les vamos a compartir lo que es el enlace de nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de YouTube para que tengan oportunidad de compartir este acceso o transmisión con sus colegas. De igual forma, si desean invitar a sus colegas a lo que es este webinar, con mucho gusto pueden hacerlo y con gusto también les daremos acceso a este espacio 100% académico. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a pedir a toda nuestra audiencia, como siempre, a todos los que nos acompañan en este espacio, por favor, vamos a mantener apagado tanto micrófonos como cámaras. Este es un espacio muy formal donde siempre solicitamos a toda la audiencia mucho respeto y esto es con el fin de que puedan tener todos una mejor calidad en nuestros contenidos para que puedan disfrutarlo de una mejor manera. En todas nuestras actividades siempre hay un espacio de preguntas y respuestas al finalizar para que ustedes puedan participar sin ningún problema. Tenemos una política de respeto y tolerancia. En caso de que detectemos alguna anomalía o mala práctica por este medio, vamos a solicitar a nuestro ponente y a toda nuestra audiencia guardar la calma para que solucionemos el problema. Pausamos unos momentos la actividad. Una vez que esté solucionado, continuamos normalmente como si nada hubiera pasado. De acuerdo, esa parte es importante. Nuevamente, agradecemos a todos por atender a nuestra invitación de este webinar de acceso libre que tiene como título Planificación para el manejo de sistemas patrimoniales. Esto está siendo organizado por Universidad Lucens y que presidirá el profesor arqueólogo Nahún Novera Rico y que además coincide con lo que es nuestro próximo inicio de clases de nuestra especialidad en Historia y Arqueología Maya de Universidad Lucens para lo que es este periodo de septiembre. Las convocatorias ya están abiertas y tenemos becas disponibles desde un 35-20%. Incluso hay oportunidad de que ustedes puedan extender este beneficio de beca a lo que es un porcentaje mayor. Si ustedes quieren saber más detalles o quieren saber cómo pueden obtener un beneficio de beca mucho mayor, les invitamos a estar atentos, a participar y que puedan consultar más detalles de nuestra convocatoria de beca en lo que es nuestra página web, que es www.universidadducens.edu.mx. Les dejaremos la liga en el chat de Zoom para que puedan tener oportunidad de visitar nuestra página web. Para iniciar formalmente con esta cátedra, quiero presentarles a nuestro experto que nos compartirá todo el conocimiento referente al tema de planificación para el manejo de sistemas patrimoniales. En esta ocasión, y para mí es un honor, que nos acompañe el profesor arqueólogo Nahum Noguera Enrico. Contándolos un poco acerca del profesor Nahum, él es arqueólogo, planificador y gestor de sistemas patrimoniales, docencia en investigación en epistemología, diseño de investigación, teorías sociales, turismo, gestión patrimonial e identidad etnia. Director de proyectos arqueológicos de zonas arqueológicas y de áreas del INAH y actualmente catedrático de Universidad Museuense. No quiero extender más esta presentación y quiero ceder la palabra y el espacio al profesor arqueólogo Nahum Noguera Enrico. Muchas gracias, profesor Nahum, como siempre, por acompañarnos en este espacio académico. Bienvenido. Gracias, gracias, Eduardo. Le agradezco mucho. Buen día a todos. Espero que no estén muy desmañados, desmañanados del viernes y que les acompañe una mañana fresca. Malo King. Entonces, no sé si, perdón, me oí la voz de Donald. Quería comentar algo o me arranco de una vez. Adelante, profesor. Bienvenido y bienvenido. Vale, compartimos pantalla. Bien. Aquí dicen que ya llegaron los tamales oaxaqueños ricos y deliciosos. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente a la universidad para poderles compartir un poco más de lo que será parte del curso que me toca dentro de la universidad. de dialogar con ustedes en relación con la conformación, las experiencias, la comparación entre modelos de planificación, términos de referencia para el manejo de sistemas patrimoniales o, como quieran llamarlo también, de componentes patrimoniales culturales o naturales, vivos o inertes. ¿No? Entonces, bueno, una serie de reflexiones, de consideraciones previas, un panorama rápido de lo que se verá dentro del curso. Vamos a quitar aquí el... Bueno, algunos ejemplos rápidamente sobre los términos de referencia. Como verán un poco aquí en las imágenes, tenemos elementos desde cultura viva, mezcal, la gastronomía, especies en peligro de extinción que desaparecieron, elementos naturales que están desapareciendo, ciudades patrimoniales, declaradas incluso a nivel internacional o mundial, ¿no? Que han también sido afectadas por otras condiciones, tradiciones, vemos aquí la comparación de un charro tradicional, una visión de un charro contemporáneo, ¿no? Entonces, una frase que siempre me gusta decir en estos ámbitos es que de las tradiciones lo único que se preserva es el cambio. Entonces, uno de los retos o compromisos que tenemos como investigadores y como gestores es no frenar el cambio y generar cosas estáticas porque estos no existen inamóviles, si no estaremos perdiendo la lucha en relación con el patrimonio. Nuestro reto es mínimo generar el registro del proceso del cambio. ¿Oí? Ahora esta cosa no se mueve, ya. Bien, pero ¿cuáles consideraríamos que podrían ser uno de los antecedentes en relación con estos procesos de planificación? Bueno, pues la museología o la museografía o lo que fueron en un principio las exhibiciones y después transmutan a exposiciones ya con un sentido de comunicación orientado en una articulación de espacio, colección, receptor y un discurso. Este, son los originarios, aunque no muchas veces lo reconocen o lo visualizan y obviamente desde el momento en que se empiezan a hacer esta serie de colecciones de las cosas que se encuentran de los viejos y ocurría desde Mesoamérica y ocurría en el viejo mundo, ¿no? La colección, los saqueos, el recuperar cosas que estaban enterradas, sí en busca de tesoros o por el misticismo o por diferentes factores. Hay una serie de recuperar elementos del paso, de recuperar cosas que se consideran importantes, que se significan, que se valoran como importantes, ¿no? Efectivamente, los pioneros en este ámbito de ir integrando espacios de colecciones patrimoniales para un disfrute desde personal, un disfrute colectivo, de grupos de élite o para un uso y disfrute de público en masa, surge de estas perspectivas de la museología. Luego, un poco lo que comentaba, tenemos una colección, tenemos un guión que se genera ya posteriormente de manera más técnica, ¿no?, sustentiva, que hay que traducirlo, porque luego los especialistas queremos decir tanto, porque todo es importante para nosotros, que nos cuesta trabajo tener la capacidad de síntesis. Luego se generan unos guiones que algunos de ustedes les habrán tocado ver cuando van a museos que son aburridos, inmensos, que no se entiende nada, pero hay que tomar nota, ¿no? E incluso en algunos casos, en las propuestas museonómicas de algunos museos, pues lo que dijeron, bueno, pues vamos a darles entonces más bien una copia de lo que dice ahí para que no estén copiando a los niños cuando van a la escuela y que ya lleguen con la tarea hecha, ¿no? Por fin de cuentas, no se resolvía el problema. Vamos, se resolvía el problema de la presión, como Felipito, de estar presentando la tarea a tiempo y los deberes, ¿no? Pero los contenidos, lo que significaba, aparentemente, sería sin comunicarse, era un escribir por escribir una serie de datos, ¿no? Ese guión técnico y científico tiene que traducirse a algo que sea accesible, pensando a quién se le va a comunicar y qué lenguajes son los que comprende. Y que además vaya acompañando de toda una representación gráfica que le traduzca cosas que no va a haber. Si no, seguimos generando, como muchos museos que sigue tocando ver que se van a abrir o que se están abriendo o que se reestructuraron, se reestructuraron en la museografía. Y resulta que seguimos viendo, pues exactamente lo mismo, seguimos sin entender de qué se trata. O muchas veces llega uno y dice, ay, qué bonita está la museografía, ¿no? Qué increíble, qué diseños. Entonces ya perdimos, porque aquí el reto no es generar bonitos diseños. El reto es que el diseño no se vea y que se soporte lo que queremos comunicar. Sea a través de una colección, de un espacio, un sitio, área natural, área cultural, arqueológico, histórico, etc. Lo que queremos es que se vea el actor principal, qué significa, qué representar, ¿no? Por ahí tenemos a un David Samuel Rodríguez que no le hemos dado acceso. Si alguien le puede picar, porque yo no veo mi cursor. Y entonces a partir de este guión interpretativo, hacer esta traducción a un lenguaje accesible que permita ahora sí construir un espacio que sea adecuado a lo que se quiere comunicar. No al revés, desafortunadamente muchas veces las creaciones o los museos piensan en la colección o piensan en el espacio y la arquitectura, que están totalmente desfasados. Y es como tener que adaptar el cuerpo al traje, cuando se supone que el traje se tendría que adaptar al cuerpo. En este caso aquí, la colección, el lenguaje y el discurso sobre los significados de esa colección es lo que manda, no el espacio. El espacio tiene que adaptarse para construirlo, para significarlo, para destacarlo, para que acerque y comunique aquello que lo hace especial. No tanto si el diseño de la arquitectura o de si la museografía es tan bonita. Cuando vemos eso, y cuando vemos qué buen soporte de señalización ya perdimos, quiere decir que no estamos haciendo lo importante, lo estamos haciendo al revés y que nos gana la visión de diseño de museógrafos, de diseñadores gráficos, de diseñadores industriales. Entonces, el receptor, lo que le quiero comunicar al receptor, esta articulación de estos espacios que vemos aquí es importante. Y sobre ello han ocurrido diferentes generaciones, o se clasifican en el agot en diferentes generaciones, desde lo que eran las exhibiciones, nada más un montón de cosas expuestas en vitrinas, o en anaqueles, o como ustedes gusten, hasta las últimas generaciones donde se está pretendiendo usar mucha tecnología para poder, y aprovechar el uso de la nueva tecnología, para poder comunicar, como pueden ser, inmersiones de realidad virtual, realidad aumentada, sí, por supuesto, también el antecedente de la realidad aumentada, que son los códigos QR, y por supuesto, proyecciones holográficas monumentales. Entonces, y el manejo de hipermedios en general, que es un poco ya el apoyo técnico para poder traducir, no, no traducir, para poder comunicar lo que se tradujo de lenguaje científico sobre una colección, sobre un objeto, sobre un espacio patrimonial, sobre un sistema patrimonial. Y esto tiene que ser representativo de lo que significa, pero ¿quién significa? ¿Quién le da significado a eso? Bueno, pues es uno de los temas que vamos a tratar de compartir con ustedes rápidamente. Ok. Algunos referentes patrimoniales que tenemos, todo el mundo ha escuchado que tenemos lo cultural y lo natural por separado. Bueno, parte de las cosas que estaremos revisando en el curso que daremos en fechas próximas, es si realmente hay una diferencia entre lo natural y lo cultural, dónde surge, por qué se establece, por qué hablamos incluso de ciencias naturales, ciencias sociales, y por qué hay incluso una discriminación de las ciencias naturales o las ciencias exactas, y habría que ver cuáles son esos y cuáles no, en relación con las sociales, y por qué se diferencian también los referentes patrimoniales o los patrimonios naturales de los culturales, y a dónde está esa supuesta demarcación. Bueno, es real, por el que sea real no quiere decir que sea pertinente. Ok. Entonces, algunas de las cosas que se están generando como referentes patrimoniales, en el caso de México, quien lleva la batuta en este ámbito es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, a través de sus programas de manejo. Aquí hay que decir que en México la historia sobre la gestión y planificación traducida en documentos de planificación para sistemas culturales es de fechas recientes. Realmente, el ámbito de la CONAM lleva mucho más tiempo, cuando menos dos décadas por ahí, antes de que el INE empezara, en este caso el Instituto Nacional de Antropología, empezar a darle al trabajo, a la gestión, sobre la construcción de programas de manejo, e incluso contracorriente dentro de las propias áreas del Instituto. Pero dentro de toda esta perspectiva, y estos inicios también de la planificación del patrimonio cultural institucionalmente, aclaro, en México, se tuvo que hacer una cercanía también con la CONAM, para ver en qué términos estaban planteados sus programas de manejo, y bueno, se empezaron a conocer y a comparar, además de esquemas y modelos de otros lugares en el mundo que se estaban desarrollando, con un fuerte impacto, digamos, a partir de las experiencias y propuestas de National Park Service y Parks Canada. Y por ahí también alguna otra referencia de Inglaterra, del Ministerio de Cultura Español, y por supuesto de parques de Australia. Hay unos casos también por ahí por Sudamérica interesantes en Argentina, pero son posteriores, son más recientes. En términos del manejo de áreas naturales protegidas, lo que tenemos en últimos momentos sobre la conformación de los términos de referencia, es una serie de clasificaciones para integrar las propuestas, que incluyen por supuesto la parte de la conservación, algo que nos llama mucho la atención, y verán que algunos están en rojo, en verdes marcados, es que ¿cómo puedo tener dentro de un programa de conservación y manejo, un subprograma de manejo? Eso es un problema de demarcación, es un problema de entendimiento de qué se trata, porque a fin de cuentas el programa de manejo, pues es todo eso, es la gestión, es toda la estrategia, una crítica que sería realmente existirá, es realmente pertinente, se soporta metodológicamente tener un subprograma de manejo dentro de un programa de manejo, dentro de los términos de un programa de manejo, es uno de los puntos que estaremos analizando en este curso, y la diferencia en el programa de conservación y restauración, aunque es importante que aparezca, porque hubo un momento en el que hubo un no reconocimiento quizá, aunque estaba en la normatividad, al generar propuestas de restauración ambiental, e incluso se había planteado el eliminar, dentro de categorías de áreas naturales protegidas, cinco casos, que eran Palenque, que eran Yaxilán, Tulum, Tula, y ahí ya se me olvidó otro, siempre se me olvida algún otro por ahí, no sé por qué. Bueno, y lo que se logró fue una gestión con el entonces comisionado, el presidente, perdón, de áreas naturales protegidas, Ernesto Eckerling, para que se retomara, y con el apoyo del Instituto de Biología de la UNAM, con un investigador, que se lograra el refrendar estos espacios, que no se les retirara la categoría de área natural protegida, en términos de la relevancia, y que incluso en algunos casos, como Palenque, existían relitos de selva importantes de recuperar, aunque se llegaba a que había mucha invasión de vegetación foránea, y que es una selva secundaria, etcétera, etcétera, y articular la parte de lo natural por lo cultural fue importante, y conseguir que se incorporara también dentro de los términos de referencia, la perspectiva de lo cultural, para los términos de referencia de las áreas naturales protegidas, y volvemos a otro tema por aquí, que nos generaba un poco de ilusión y generando un poco de esforzor, es que si tenemos un programa de manejo, después de un programa de gestión, creemos que esos no son realmente programas, o componentes de manejo, o campos de manejo, más bien son estrategias generales, que permean todas las propuestas, sobre los componentes o acciones y líneas de acción, o principios de manejo, la gestión es permanente a todos ellos, el manejo es la herramienta a través de la cual se desarrollan, bajo ciertos lineamientos, políticas, objetivos estratégicos, misiones, visiones, las propuestas, entonces, están metiendo aquí elementos que son de diferente orden, y bueno, termina con algo que sí es importante, que son las reglas administrativas, la diferencia de lo que es el programa, operativo anual de los programas de manejo, y los procesos para evaluación de la efectividad, en este sentido, la CONAM lleva diferentes propuestas, han ido actualizando, generando diferentes de estas cosas llamadas indicadores, para medir lo que se está logrando, y lo que no se está logrando, en términos de lo que se dice, debe ocurrir en términos del programa de manejo, ellos hablan, y con congruencia, pues, de programas de manejo, no de plan de manejo, porque se supone que el plan de manejo es a nivel nacional. Ok. Pero bueno, este es el caso, un poco para áreas naturales, lo que tenemos, en México, pero también tenemos un referente para, patrimonio, para términos de referencia, para patrimonio cultural, que se plantean, por ejemplo, y se sigue construyendo, y se siguen presentando nuevas propuestas, y se siguen analizando, como este manual, para el manejo de sitios patrimoniales, de culturales mundiales, ¿no? Aquí, obviamente, están muy concentrados, muy pensados, la estructura que se plantea desde la UNESCO, desde esta propuesta, referendada por la UNESCO, o para patrimonio cultural mundial, está pensado mucho, sí, por supuesto, en la parte de gestión, pero sobre todo en la parte de conservación y protección, que no está mal, la parte de protección y conservación es muy importante, porque si no logramos proteger, primero, de nada va a servir que sigamos gestando todo un proceso de investigación, de conservación, de divulgación, si aquello que estoy divulgando, que estoy investigando, y que estoy conservando, no lo voy a lograr proteger, y en consecuencia lo voy a estar perdiendo, ¿no? Obviamente, está pensado también en estos términos de referencia, mucho en lo que han sido las propuestas de declaratores, de los elementos, de los componentes que están en la lista indicativa, y la clasificación misma que están haciendo de ellos, ¿no? Esa diferencia que se plantea ahora entre lo mundial y lo de la humanidad, lo mundial un poco referido más a lo inerte, lo histórico, arteológico, paleontológico, bla, 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 y algo por ahí artístico, y por supuesto lo mundial, aquello que tiene que ver con las expresiones vivas, que están marcando, están definiendo como si fueran lo material y lo inmaterial, en este caso las vivas serían lo inmaterial y lo intangible, también en el curso tendremos la oportunidad de hacer todo un análisis sobre la pertinencia de estos conceptos de tangible versus intangible, material versus inmaterial, cuál es su origen, cuál es su pertinencia, exactamente cuáles son sus criterios demarcadores, si son representativos o no, y cuáles son los elementos que lo soportan para hacer estas supuestas diferencias. Ya veremos que son menos relevantes y más subjetivos de lo que nos podremos haber imaginado, ¿no? Por supuesto que ya con todo este desarrollo de la propuesta que ocurre más o menos formalizándose ya en el Instituto de 1998, en el Instituto Nacional de Antropología, pero que ya tenía algunos antecedentes interesantes de propuestas de términos de manejo, debo decir que hay tres proyectos fuertes con los que se inicia la visión, los esquemas de manejo dentro de lo cultural, en México asociado inicialmente a un componente natural y cultural, o cultural asociado a un área natural protegida, después otro enfocado también sobre otra área natural con componente arqueológico, y otro que se enfoca mucho, aunque en el componente natural y cultural se separan, pues en este caso el tercero tenía que ver con un componente arqueológico, incluso de patrimonio mundial, que fue el primero, la Sierra de San Francisco, el área de pinturas rupestres de San Francisco, que es el primer programa de manejo que se establece y con un seguimiento y una evaluación periódica, lo integran antes de 1988, 98, perdón, no se fue en 1995, quizá por ahí, lo que es el INAH a través de la doctora Lucero Gutiérrez, con la Asociación Amigos de Sudcalifornia, Amisud, y el Instituto Getty de Conservación. Es un programa que era muy interesante, porque de verdad era de vinculación con el área natural protegida de la Reserva del Vizcaíno, con buenas relaciones, con diferentes avances y revisiones del programa de manejo, con participación comunitaria, a través de guías a rieros, que había un control estricto sobre lo que eran los viajes hacia la sierra, la protección de las pinturas y el conocimiento del entorno, y también de la vida que se tenía, la cultura viva que se tiene en la región. Posteriormente, otro borrador que se tuvo, el programa de manejo fue el de Yaxilán, donde se combinaba la parte del entorno, del área natural protegida, de la selva, con la parte de la zona arqueológica, y el otro que ya arranca propiamente, de manera formal, para el Instituto, como un proyecto piloto, que es el de Monte Albán, que posteriormente deriva en una visión regional operativa desde Monte Albán hasta Miltla, toda esta parte de los valles. ¿Qué tenemos de lo más reciente en términos de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el seguimiento, la gestión, la convocatoria, la integración de propuestas de programas de manejo? Bueno, se tienen cuando menos tres grandes vertientes de documentos, porque el Instituto de Antropología también ha tenido que ir formalizando estos documentos y con una validación jurídica, porque no existían incluso estos criterios validados, o estos componentes, o estos referentes, validados en la estructura del Instituto y validados jurídicamente, ¿no? Como instrumentos normativos rectores, a diferencia de que, como comentaba, con lo que ocurre con las áreas naturales protegidas. Entonces, uno de estos documentos tiene que ver con acciones que tienen que ver para la divulgación de las zonas a través de una serie de instalaciones, senderos, esquemas de divulgación, protección, y lo que es el traducir estos productos de la investigación a esquemas de comunicación para el público, para el visitante. Este es uno, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones operativas de mantenimiento, etcétera. El otro tendrá que ver con lo que es la apertura de zonas. O sea, hay una demanda muy importante que haga que alguien, un alcalde, alguien en su rancho, ¿no? Tiene un elemento patrimonial, al arqueológico principalmente, concentremos ahorita en este caso, ya lo quiere ver al público, ¿no? Porque asumen que esa es la propuesta de generar corriente turística y que va a llegar el recurso. Pues no necesariamente, porque la construcción de estas corrientes turísticas depende de muchos otros factores. No importa si es monumental, vistoso o no. No importa cómo lo estamos promocionando, cómo se están generando modelos de mercadotecnia y de comunicación para generar corrientes de visita turística. Entonces, luego se vuelve el canto de las sirenas y la demanda de abrir estos sitios al público es frecuente, es constante, en pedirle al instituto que se abra porque si hacen eso, va a haber una derrama económica y no es cierto, no necesariamente eso ocurre así. Yo siempre pongo el ejemplo de... Estuve dando clases en turismo en la Universidad Intercontinental, en la Ciudad de México, y le preguntaba a los alumnos, alumnas de turismo, que si conocían Teotenango en el Valle de Toluca, ¿no? Pues quién sabe qué es eso, decían, ¿no? Ni idea, ¿no? Y que están nada más brincando los cerros aquí hacia el occidente de la ciudad. Por ejemplo, les preguntaba ¿Quién conoce Tulum? Y todo el mundo conocía Tulum, ¿no? Pero resulta que Tulum, en términos de la voluntabilidad y de lo vistoso y lo atractivo, cabe como unas cuatro o cinco veces en Teotenango, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento realmente para decir que lo monumental y lo atractivo es lo que genera la corriente turística? Pues por lo visto no es esto, son estos criterios, son otras acciones que se van desarrollando de comunicación lo que genera estas corrientes turísticas. Pero también si no las controlamos, si no nos pensamos en capacidades, generan problemas con los que pueden estar viviendo de los que estén escuchando ahorita y que estén allá en la península, en la costa oriental, algo que siempre le comentaba la gente de turismo. Esa bronca que tenían como un gran atractor y ya una gran problemática de contaminación que era Cancún, estoy hablando más o menos de 1995 cuando estamos con estos análisis, incluso con turistólogos, porque ellos decían hay que diversificarlo para quitar el peso de Cancún, hay que moverlo hacia el sur de toda la costa y poner polos de desarrollo, yo les decía pues sí, podrás ponerlos, pero si no, controla las capacidades, de carga, los impactos, si no hay una proyección de largo plazo, si nada más es de mediano plazo, de corto plazo, pues en el mediano plazo podrás ver que pues sí se bajó el impacto, pero en el mediano y en el largo, en el corto plazo verás eso, pero en el mediano y en el largo plazo verás que lo único que se consiguió, si no hubo un control sobre las capacidades, sobre los usos sostenibles, etcétera, verás que lo único que se consiguió fue diseminar el cáncer, y en vez de tener ese problema solamente en Cancún, lo vas a tener de Cancún hasta Chetumán y creo que ustedes conocen mucho de lo que está pasando por ahí y no digo más. Y bueno, otro de los documentos que se generan en términos de los referentes patrimoniales, culturales dentro de Lina, ya eso, es propiamente los programas de manejo y operación de zonas que ya tienen visita al público, ¿no? Y generan una serie ya de componentes o campos de manejo o áreas de manejo que van desde la planeación, volvemos a lo mismo un poco, la planeación pues es parte del programa de manejo por tener que entrar como directrices. Una vez más, estos criterios de conservación proponen aparte el de mantenimiento y el mantenimiento forma parte de la conservación misma, ¿no? Después está el de protección técnica y legal, bueno, aquí habría que ver si es legal o política y después el de interpretación, educación y infusión y habría que ver si todos estos no forman parte realmente de una cosa que se llama comunicación y aparte está el ámbito sobre la operación y si la operación es distinta de la planeación y algo que discutíamos desde hace tiempo, ¿cuál era la diferencia entre el manejo y la operación, ¿no? Pues realmente eran como sinónimos, en algunas ocasiones diferenciaban el manejo como si se refiriera más a las cuestiones teóricas, ¿no? Y la operación a las cuestiones más prácticas, pues en sentido estricto son sinónimos que lo que se ha hecho estipulativamente es marcar esta diferencia y si esa diferencia está en estos términos pues tampoco hay problema, nada más hay que tener claro a qué nos referimos con la diferencia entre ellos. Por además de toda esta propuesta, como lo dijimos una vez más también con la parte de áreas naturales protegidas y como vimos con lo que pasaba con esta propuesta de organización de programas de manejo para espacios o referentes patrimoniales mundiales, hay un problema en la jerarquía, hay confusión en los conceptos y cosas que se están duplicando, lo que era conservación, restauración, conservación, mantenimiento, la parte del orden que tienen ellos mismos, les decía hace rato pues ¿de qué me sirve generar una conservación y un mantenimiento si no estoy protegiendo? O si me la paso soñando con la planeación mientras la realidad está actuando y se están destruyendo espacios, o sea, lo primero que tendremos que pensar es en proteger aquello que alguien o alguien es o alguna comunidad o sociedad total está definiendo como patrimonio bajo ciertos criterios, sino las demás acciones tarde que temprano van a dejar de ser irrelevantes o se van a convertir en irrelevantes. Y el último componente que vemos aquí es el de administración. Ese es un componente que tiene que ayudar a todos los demás componentes en la procuración de sus soportes de recursos humanos, materiales y financieros. Y el orden incluso de ellos tendría que ser financieros, humanos y materiales. Son cosas que también analizaremos y por qué en ese orden el recurso. Ok. Después de todas estas discusiones y que se empieza a generar en chispas, haber sido entre el 2000 y 2005 una propuesta a partir del sistema recifal veracruzano que se tenía el compromiso de generar el programa de manejo y ya en marcha y en coordinación con algunos aspectos y coordinación de la dinámica que nos gestó esa propuesta de determinar que pretenden eliminar áreas naturales protegidas asociadas a zonas arqueológicas, se hizo una relación interesante con lo que era no era la Semarnat tenía otro nombre por el equivalente la Semarnat y la CONAP para poder construir con ellos la propuesta de los términos de referencia que se tradujera en el programa de manejo para el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano y ahí por primera vez con personal del Instituto Nacional de Antropología de la Armada de México de la CONAM se logró integrar un programa de manejo mixto sería la primera propuesta de términos de referencia bueno si hubo un borrador de programa de manejo por el primero de los términos de referencia de bien mixto a nivel nacional es la primera vez que se había logrado eso por sin embargo ¿qué creen? la cosa se cayó justo porque jurídico de lo que era la Semarnat dijo no esos términos no los tenemos en la ley entonces estas cuestiones algunos criterios y categorías no están en la ley y ponerlos en la ley cuesta mucho trabajo entonces no va por ahí y no aplica entonces fue el impedimento o el no atrevernos a hacer incidencias aunque si se tarda mucho en las modificaciones a la legislación a lo jurídico que echaron para atrás la propuesta quedó ahí quedó como un referente por fin ya tiene afortunadamente en los términos de referencia que vimos anteriormente el sistema recifal Veracruzano ya tiene un programa de pendejo otros ejemplos que vinieron derivándose a partir de esto y también de la nueva perspectiva y nueva dimensión que se plantea desde la UNESCO es que ya no se puede entender solamente lo natural y lo cultural aislado sino que se tienen que sumar y que incluso estas perspectivas para que fueran inscritas en la lista indicativa eran como una condición que no se vieran de manera aislada y se generan dos propuestas por ahí una es de ay no alcanzo a ver aquí la fecha bueno es la de Calakmul es dos mil dieciocho la del valle de Tehuacán Huicatlán y la de este Calakmul donde ya se generó una propuesta para la integración en la lista indicativa de estos dos espacios provistos ya como componentes mixtos que bueno eso ya es un avance ahora hay que seguir reflexionando si realmente es pertinente ahora la categoría de mixtos si realmente existe esa diferencia si son dos cosas que se juntan o son una sola es una sola entidad ok obviamente hay otra perspectiva que está ahí de manera paralela y que siempre parece ser que se vuelven aliados o se ven como enemigos o se vuelven enemigos y se están dando decatorrazos con los conservacionistas como lo dicen o lo refieren ellos a ultranza del patrimonio cultural y del patrimonio natural y siempre hay una contrapunteada entre la perspectiva del turismo sobre el uso de espacios patrimoniales el problema aquí radica en que aunque muchas veces tienen los mismos medios o entidades a las cuales refieren una zona arqueológica un área natural protegida o los dos o estas cosas que son inisociables sus objetivos son distintos porque en términos de los programas para cultura y áreas naturales un factor importante si es atender los usos pero sopesados en términos de la conservación de la protección para generar propuestas sostenibles y eso es el fin último es parte de los fines últimos que sean de relevancia y de significación para una comunidad y de respeto y de utilidad y beneficio para una comunidad que los está significando como tales como elementos patrimoniales culturales y o naturales sin embargo para el turismo pues también está eso pero el fin último para ellos no es necesariamente eso aunque eso es el medio el objetivo es distinto el objetivo para ellos es el sentido estricto una derrama económica es una actividad económica del turismo y eso si no partimos desde el principio que es una gran diferencia de objetivos aunque compartan medios vamos a estar perdiendo la batalla o la vinculación la articulación la sincronía entre cada uno de estos componentes entre la parte de los como les llaman los conservacionistas y la parte de los turistólogos que a su vez se les dice de aquí para allá los turistólogos entonces es entender que hay una diferencia de objetivos finales porque esa diferencia de objetivos finales en vez de estar conflictuada o peleados entre ellas o tratar de imponer una sobre otra puede haber un punto de conciliación donde si se genera una derrama pero si que hay una destrucción acelerada de lo que son los mismos referentes patrimoniales que a su vez son los que propician como atractivo turístico estas corrientes estas corrientes de visita ¿no? entonces tenemos que tener estas no imposibilidades sino gestionar estas expectativas y demandas para que se logre una conciliación y obviamente hay todo un problema también en relación con el turismo así como pasaba con los diferentes patrimoniales los modelos para lo cultural y natural también en el turismo no necesariamente había una concurrencia o consistencia aunque hay criterios que si uno lo sigue buscando va a seguir viendo que ahí existe ¿no? turismo es aquel que viaja ¿no? y que se hospeda para que no tenga un lugar distinto a su lugar de origen ¿en serio? o sea si yo voy aquí al museo de antropología y voy como turista o con algunos visitantes no estoy diciendo turismo porque quizá viajé pero poquito ¿no? pero pues me estoy hospedando en mi misma casa no estoy saliendo estoy en un lugar igual a donde estoy entonces este realmente esos son criterios para diferenciar lo que es el turismo son cosas que tenemos que seguir reflexionando ¿no? vean lo que dice al final realizar turismo es viajar fuera en busca de descanso pues yo necesariamente puedo tener esto y no viajar fuera claro que no es lo mismo descansar igual en casa ¿no? entretenimiento negocios experiencias sin buscar remuneración quizá yo no pero los que hacen turismo sí por eso hay una diferencia entre lo que es turismo en los que son prestadores de servicios turísticos y lo que son los turistas pero hay que entenderlo en esta otra dimensión que se articula si a través de cuestiones que tienen que ver con experiencias con entretenimiento muchas veces hay turismo también que le llaman de negocio porque no necesariamente algunos de estos criterios que estamos viendo en pantalla son obligados para definir lo que es turismo habrá que seguir negociando no negociando reflexionando con ellos cuáles son los criterios realmente sustantivos de la conformación del turismo los objetivos que esos partes de cerca los tienen claros es generación de economía a través a través de esta llamada por muchos la industria sin chimeneas que antes se decía que no era contaminante pero pues ahora insisto para los que viven en el Caribe los que tenemos el contacto con otros espacios patrimoniales donde vemos las problemáticas que hay de contaminación pensemos un teotihuacán pensemos un palenque pensemos un monte albano etcétera solo por mencionar algunos de los grandotes los problemas de contaminación de esta industria sin chimeneas no se van nada más por no tener chimeneas ¿no? entonces hay que seguir trabajando sobre esta perspectiva bueno se supone que hay ese turismo convencional sol playa que es el más tradicional y un turismo que se plantea como alternativo que es temático que tendría que ver con una serie de tópicos ¿no? de atractivos que es lo que hace que la gente vaya por festividades por gastronomía por lo que es la producción de artes de diferente tipo que sean artes generadas por grupos indígenas o no porque hay espacios arqueológicos áreas naturales etcétera ¿no? o la parte que está vinculada lo natural con lo cultural esto efectivamente en algún momento dio pauta en un romanticismo que ha generado ya después una normatividad y de repente algunos quieren ser pueblos mágicos y los disfrazan de pueblos mágicos y están haciendo una cosa que llaman los arquitectos historicismos ¿no? hacen fachadas disfraces de cuestiones vernáculas cuando en algunos casos no existían pero bueno ahí están y se pelean porque a fin de cuentas generaban una serie de recursos de la federación para apoyar impulsar pero lo bueno aquí es que cuando menos generaron algún aspecto de ordenamiento y de limpieza de estos espacios que eso es importante algo que lo hemos aprendido a National Park Service en las estrategias de comunicación que lo primero el primer componente para comunicar algo no es que generemos las cédulas y los contenidos y las exposiciones no es orden y limpieza el primer elemento para comunicar es el orden y la limpieza bien ¿quién regula estas actividades de turismo? pues en México es la SECTUR y en el programa del sector turismo 2024 para este gobierno hay cuatro objetivos que son interesantes que a su vez tienen que ver con unas actualizaciones nuevas propuestas sobre legislación en términos de los respetos a las expresiones culturales de grupos vivos en este caso esta pensión en grupos con una relativa marginación como son los grupos indígenas o en estos eufemismos llamados originarios porque indígena y originario se refiere un poco a lo mismo entonces garantizar un enfoque social un desarrollo equilibrado que se han tomado en cuenta por ejemplo esto de que se están ocupando los diseños de los ñañú del grupo que eran de los aymaras de los quechuas de los seris y pues les ocupan sus diseños grandes diseñadores internacionales de moda y no les dan nada a cambio es un poco generar también un control una normatividad que permite que se les reconozca y que se les retribuya y que están ocupando sus expresiones culturales porque pasa también como las tomas de agua que la bajan del cerro y pasa por la comunidad y le piden permiso a la comunidad para que pase la tubería por su comunidad con la propuesta que les van a dejar una toma de agua y a fin de cuentas pasó la tubería y jamás les dejaron una toma de agua y la población sigue sufriendo de tener agua solo cuando hay lluvias de hacer algunos pozos que se le están secando poco es la metáfora sobre lo mismo y la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos internacionales nacionales porque si esto no se hace esta diversificación de manera sostenible al grato tenemos una cosa rarísima es bueno no es malo se está afectando me decían en alguna comunidad de una población de Aguatlata creo que era para la frontera entre Veracruz y Puebla ya no recuerdo bien bueno no si es Veracruz pero no es ahí en el área de maltrata donde decían es que ve ahora la gente está haciendo sus textiles y están ocupando ya cosas de plástico y sintéticos pues sí es eso que siempre cambia es más sus vestidos y vestimientos fueron productos de cambio durante todo el virreinato no los tenían así entonces lo que les reitero aquí es que lo que tenemos que hacer es el registro de procesos de cambio porque de las tradiciones lo único que se preserva es el cambio y bueno turismo social ¿no? el turismo social tiene lo que se llaman tres S o lo que se pretende que son tres S social solidario y sostenible habría que entender con más claridad a qué nos estamos refiriendo con sostenible porque ahora ya se ha estipulado de manera irrelevante una diferencia entre sostenible y sustentable ¿por qué? porque hubo un enredo conceptual y aunque se dijo desde la cumbre de Johannesburgo que se dan cuestiones sinónimos y que se iba a plantear que se tuviera una categoría preponderante bueno ahora ya hay diferencias como si uno solo refiere a la natural y el otro solo y el otro implica la relación del hombre con la naturaleza volvemos al mismo problema de enredos conceptuales y definiciones que se vuelven irrelevantes ¿no? bueno un poco aquí es el origen de lo que vamos a la izquierda de este turismo social que se origina en el bloque socialista en los años 70 se retoma en México y se planteaba dar esta alternativa no sé si algunos de ustedes habrán escuchado o oído hablar del CREA y el turiste ¿no? que es lo que le permitía a gente de no necesariamente de amplios recursos poder acercarse a esos polos turísticos de alto este requerimiento de derrama económica acercarse en una condición que sus condiciones económicas sociales le permitieran ¿no? era un poco esta perspectiva de hacer que el turismo fuera accesible a toda la población ya para entrar en materia porque creo que vamos muy colados perdonen ustedes ya me llevo una hora este rápidamente les voy a dar un panorama de una alternativa metodológica en la cual planteamos que se pudieran sortear muchos de los otros aspectos que hemos venido perfilando como problemáticos o que pueden ser sorteables de otra manera en términos de los procesos de planificación para el manejo y la gobernanza de sistemas patrimoniales primero quisiera compartirles algunas cosas heurísticas o guías o piensa primero en esto y luego actúa ustedes le quieran llamar a sus refinas heurísticas en este caso de entrada el manejo no son sobre las cosas que estamos viendo esos son solo referentes el área natural la zona arqueológica la zona el monumento histórico la zona de monumentos históricos la gastronomía etcétera esos son los referentes de que de algo que se significa como patrimonio entonces el manejo tiene que ver con la construcción con entender esa construcción de mentalidades y significaciones de lo patrimonial y que después se expresen referentes ese es uno de los problemas por los cuales estamos perdiendo la batalla en relación con los programas de manejo para sistemas patrimoniales que a su vez todo sistema patrimonial deriva de unos sistemas culturales que en consecuencia corresponden a la singularidad de expresión de esta pluralidad étnica que se expresan estas singularidades y que algunos de estos elementos culturales se traducen o se definen o se catalogan como se significan como patrimonio pero no todo lo cultural es patrimonio pero en cambio perdón si no todo lo cultural es patrimonio pero si todo lo patrimonial es cultural ¿no? en consecuencia son estas construcciones objetivas a partir de una serie de diferencias que y significaciones que debemos entender la significación es muy importante es la base para generar cualquier propuesta de proceso de planificación que sea relevante ¿no? otro criterio por ahí al cual nos enfrentábamos y después ya lo veremos con más detalle en el curso es importante no organizar los programas de manejo por espacios porque nos va a llevar a una inconmensurable potencial diferenciación de programas cuantos espacios queramos dividir en un área natural en una zona de monumentos arqueológicos históricos vamos a tener tantas divisiones como se nos ocurra entonces vuelve algo inconmensurable ¿no? otro asunto importante es que no existen aún pretendemos que se construya de entrada un lenguaje común entender que hay diferentes categorías que hay diferentes lenguajes diferentes acepciones y que eso nos puede evitar entender que existe eso enredos conceptuables porque a veces parece ser que estamos hablando de lo mismo porque ocupamos las mismas palabras pero nos referimos a diferentes cosas o viceversa ¿no? que también hay una serie de categorías que son sustantivas sobre otras que veíamos hace rato comunicación subsume a todo que tiene que ver desde interpretación divulgación difusión interpretación difusión divulgación etcétera ¿no? y bueno ¿cuáles son estas categorías sustantivas? para empezar a ocupar categorías sustantivas sobre elementos secundarios que luego nos generen errores estructurales y metodológicos ¿no? otro criterio es que hay estrategias que son comunes como es la vinculación la gestión son elementos que son comunes a todos los campos o líneas de acción no es que exista vamos y la gestión y el manejo están en este orden no puedo tener dentro de un programa de manejo un campo de manejo que se llame vinculación o que se llame gestión o que se llame manejo cuando son categorías estratégicas que permean a todos los campos de manejo que a su vez deben de estar organizados por prioridades y por acciones sustantivas no tanto por espacios que también debemos generar un entendimiento en que los programas de manejo pasan necesariamente también por procesos de autoridad que no se trata también de asambleas generales sino que la convocatoria de participación multisectorial debe estar pensada en tiempos en competencias y en acciones con base en estas competencias que los diferentes actores tendrán que participar e involucrarse pero no necesariamente todos al mismo tiempo hay acciones para esta convocatoria que no son asambleas generales que no pueden ser soslayadas en términos de la normatividad que existe que las propias entidades que han conformado lo patrimonial han construido una serie de instrumentos y estipulado una serie de instrumentos jurídicos para marcar cómo se debe hacer este hábito y algo importante la gestión es permanente hay veces sale bien hay veces mal hay veces siempre les digo que es como comer hay veces comes bien hay veces te enfermas hay veces medio comiste o ayunaste hay veces no comiste te dio de arrea o de repente fue un supermanjaro que te aventaste por si lo dejas de hacer te mueres igual la gestión es permanente pero además no solamente es que sea permanente si no se tiene al frente un líder que gestione estas perspectivas de manejo las que sean con sus favores con sus a favor con sus en contra se requiere alguien al frente pero también se requiere que hay una serie de recursos que permitan tener una operación básica pero esa operación básica si los recursos son pocos necesitamos priorizarlos en términos de qué es lo primero que tenemos que hacer qué es lo que no podemos dejar de hacer y uno de ellos es la protección si no protejo de nada sirve que invierten acciones de conservación de investigación de divulgación y que esté generando una estructura administrativa para ello si lo que estoy conservando investigando y divulgando lo estoy perdiendo la protección es en términos de escasez de recursos el componente de manejo prioritario la protección en términos técnicos y jurídicos aunque es recordar también es importante recordar como una heurística que todos estos campos de manejo operan y funcionan al mismo tiempo ya para cerrar nada más voy a generar una panorámica rápida de lo que sigue y pasemos a una serie de preguntas de las siguientes láminas para qué identificar la significación ya les había dicho que si no generamos una identificación de la significación patrimonial los actores que se asocian a ello cualquier propuesta de planificación se vuelve irrelevante no se está construyendo sobre la pertinencia de entender estas mentalidades estas intersubjetividades que construyen lo patrimonial y que lo plasman o lo refieren en una serie de cosas de la realidad ahí es donde muchas veces se pierde la gestión de lo patrimonial ¿no? ¿qué pretendemos con esto? evitar enredos y relevancias metodológicas desgastes políticos etcétera y el reto el fin último es lograr este maridaje entre conservar usar y disfrutar el patrimonio por una constante resignificación en un constante cambio entender que esto no es estático y que lo mínimo que podemos hacer es el registro del proceso del cambio bueno ¿no? un poco de los elementos que vamos a entender y que vamos a desarrollar en el curso es ver cuáles son las políticas quiénes son los que se tienen que involucrar cuál es la misión la visión los objetivos estratégicos cómo eso se traducen en programas de manejos y en su forma de de articularse entonces el objeto es una y sólo una entidad que se llama sistema patrimonial que no se trata de mixto que no se trata de cultural y que no se trata de natural sino que es una totalidad como dice ahí indivisible ¿no? entonces ¿cuál sería el objetivo? lograr la articulación de esto que está marcado en la segunda línea en azul es conservar usar y disfrutar de manera sostenible la significación de lo patrimonial ese es el objetivo que nosotros pretendemos se construye y para el cual hay toda una propuesta de proceso de planificación para el manejo y gobernanza de sistemas patrimoniales dejo esta visión aquí y con esta cierre ahorita hay otras láminas que ya las podemos ver con mayor detalle a lo largo del curso ¿qué es el sistema patrimonial? de entrada es un subsistema social ¿sí? aunque le marco aquí como sistema patrimonial luego un poco ahí por eslogan si quieren pero forma parte de un sistema cultural a partir del cual se define desde la intersubjetividad algo que es como patrimonio y que va desde las individualidades hasta los colectivos y que selecciona cosas de la realidad que estas cosas de la realidad que pueden ser diferentes bienes son construidos y significan desde el presente para cosas del pasado y que se proyectan hacia el futuro pero que no pretendemos que en el futuro se sigan viendo como los estamos viendo y valorando actualmente asumir que la visión del futuro seguramente va a cambiar porque actualmente estamos viendo lo patrimonial de una forma distinta a como se veía a principios del siglo XX en el siglo XIX etcétera etcétera entonces es un proceso de cambio que se construye en la intersubjetividad y que nosotros tenemos que entender que estas entidades dinámicas son de o surgen de la organización social y que se manifiestan en expresiones que se vuelven significativas que se vuelven representativas desde la culturalidad desde la singularidad de la cultura y que muchas de ellas también forman parte de referentes identitarios que esto no se entiende fuera de un contexto ambiental de lo cual ellas son también parte integrante que son indivisibles del entorno ambiental pues esto es un poco la propuesta a reflexionar sobre lo que sería una alternativa de sistema patrimonial vamos a dejar por acá de compartir y nos quedamos un poco por ahí ya veremos en el curso las otras cosas que ya son minucias ya de desarrollos con las estructuras del modelo pero no podía decirles no dejar de decirles cuáles son estos comparativos que tenemos entre otros modelos que nos está llevando a generar después de 25 años de estar trabajando en esto este modelo contrastado con otros modelos que ocurren a nivel nacional internacional con casos prácticos a nivel de sitio a nivel de región a nivel de componentes mundiales a nivel de estado y a nivel de país eso es un poco lo que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar construyendo ahorita me toca construirlo una vez más a nivel de estado en el estado de México donde tengo la oportunidad de colaborar nuevamente con el Instituto Nacional de Antropología en términos de la gestión del patrimonio cultural mexiquense muchas gracias espero que haya sido útil al contrario maestro Nahum como siempre es una información y contenido muy valioso que a nuestra audiencia les encanta este tipo de temas de la conservación del patrimonio siempre es muy importante y sobre todo son temas que no se tratan en cualquier espacio académico y sobre todo la conciencia y mensaje que nos está generando todo este contenido siempre es vital y nos encanta porque nuestro público siempre es participativo en ese sentido y siempre hay dudas y hay preguntas y hay detalles que resolver y para eso estamos para poder apoyarles también en ese sentido tenemos algunas dudas que han salido directamente desde nuestras redes maestro Nahum y quiero tener la oportunidad de leer algunas dudas y que podamos también resolver las dudas de los participantes que están dejando esas preguntas si tienen alguna pregunta les quiero comentar que está el chat pueden escribir todavía la pregunta o inquietud que tengan las leeremos con todo gusto y las resolveremos ¿de acuerdo? primera pregunta maestro Nahum ¿considera que la conservación de la flora y fauna del país forma parte de la lucha para conservar este patrimonio? y si es así ¿qué recomienda para poder conservar este patrimonio tan importante? saludos de Veracruz no especifica su nombre pero saludos bueno por supuesto o sea lo que les decía primero los componentes naturales ¿no? de los cuales también formamos parte de nosotros nada más que por una visión antropocentrista nos separamos de lo natural porque ya saben alguien dijo por ahí que somos fuimos creados a semejanza de Dios ¿no? entonces nos pusimos en este pedestal somos igual componentes naturales por eso incluso las cuestiones de lo biocultural me parecen una vez más un eufemismo aunque está muy de moda ¿por qué? porque pues es algo que es indisociable de origen el que haya llegado incluso una categoría constitucional y quizá ahorita otra vez de moda como lo es lo biocultural o como en su momento fue lo biopsicosocial ¿no? es parte de estos desarrollos pero a fin de cuentas tiene que ver con problemas de demarcación y que la gente sigue desgastándose en modelos y hacer propuestas ¿por qué? pues porque efectivamente esas cosas son indisociables y que si es pertinente o no conservar desde lo patrimonial es más yo les diría que se conciban o no como patrimonio es importante conservarlos lo patrimonial es una categoría especial que se asume y que tiene referencias en términos de identidades por ejemplo algo que he estado tocando recientemente acá en el trabajo que estoy desempeñando el conservar por ejemplo lo que son órganos estas cactáceas que a su vez para los grupos ñañú servían como barreras vegetales que dividían espacios de posesión no hablo de propiedad porque sería otra condición de posesión y de los espacios de familias de linajes etcétera pues es algo que se puede refrendar y tratar de mantener estos espacios de reproducción de flora y de fauna que nos permitan mantener estas condiciones ambientales las condiciones ambientales están cambiando todo el tiempo y vamos en nuestro planeta las condiciones planetarias de la ecología planetaria no son las mismas nosotros lo que pretendemos hacer en términos con el patrimonio en términos con las condiciones de conservación no es mantener las cosas a ultrancia estáticas el concepto a mí de sustentabilidad sostenibilidad ¿no? que me interesa es aquel donde se plantea porque también hay vertientes en esto donde se plantea que el reto no es el equilibrio el objetivo jamás es el equilibrio porque eso no existe el objetivo es desacelerar los ritmos de pérdida y bajo otros criterios de la conformación de sistemas etcétera ¿no? pero en este caso por supuesto que es importante conservar lo que son alimentos sea de flora y fauna de donde sea sean referidos como patrimonio no claro que si son referidos como patrimonio vamos a tener otros argumentos en términos de la significación que le dan a esa categoría para defender estos componentes espero haber contestado a la pregunta muchas gracias maestro Naum esperemos que no haya quedado duda en el participante que nos escribe desde la ciudad de Veracruz saludos cordiales tenemos otra pregunta profesor ¿cómo se conserva el patrimonio vivo si estamos en constante cambio cultural? saludos bueno primero no se conserva a ultranza estático si alguien pretende eso no va por ahí o sea lo primero que hay que tener es el registro del proceso de cambio lo que se conserva es el cambio entonces lo que hay que registrar es el cambio ¿sí? hay elementos que se mantienen en los análisis de identidad por ejemplo se hablan de la persistencia y la resistencia la resistencia se genera la persistencia también muchas veces no siempre hay veces van juntos hay una pequeña diferencia entre ellos a partir de procesos adversos donde la gente pretende refrendar cosas que los identifiquen los diferencia de otros ¿no? entonces esto nos genera una resistencia y a partir de esa resistencia hay una preservación de ciertas expresiones por esa preservación de las expresiones va cambiando paulatinamente hay relictos digamos en términos ambientales de lo que fueron esos componentes por ejemplo la festividad de muertos la festividad de muertos es una combinación del día de muertos es una combinación que ha venido transmutando y que está mezclando componentes y ahorita las quieren defender no y al Halloween no está invadiendo etcétera no espérate pues lo mismo pasó desde el virreinato díganme por qué tenemos cruces en un altar por qué tenemos santos en un altar por qué tenemos el color morado en un altar entonces hay una coincidencia que tiene que ver con ofrendas en relación con el fin de los mantenimientos son cosas de agradecimiento y lo que ocurría con la asociación con la festividad de todos los santos del catolicismo y después lo que ocurre con la festividad de los de la región truidad con los celtas con el a log even que después ya es el Halloween y ya es muy mercantil en Estados Unidos pero no me van a decir que también la parte del día de muertos no es mercantil por favor claro que lo es entonces estos procesos de cambio de estas festividades estos sincretismos que se están dando forman parte de la riqueza patrimonial forman parte de la riqueza del proceso del cambio aquí la riqueza está en el proceso de cambio no en la conservación a ultranza de tener algo estático cuando pretendemos hacer eso es justo cuando más rápido perdemos las expresiones patrimoniales considero yo que esto hay que entenderlo en la riqueza de la preservación del cambio en el enriquecimiento la riqueza de la gastronomía de la cultura llamada en el orden nacional de lo mexicano o de lo regional o de la cultura de su tratamiento en Veracruz o de la cultura del Valle de Toluca o de la cultura chilanga es producto de estos cambios y estas referencias por ejemplo soy chilango y que tiene una expresión también de resistencia y persistencia y que ahora se atribuye en ciertos criterios pero chilangolandia el puerto de Veracruz en su constante ha sido producto del cambio de la entrada y salida de culturas de ideologías de conocimientos de enfermedades de genética esto es la riqueza de la cultura viva la cultura viva está en constante cambio y nuestra preservación es el registro de este proceso de cambio y cómo se ha venido significando y transformando eso es lo interesante de ello por eso un poco ponía el ejemplo de Halloween de Halloween no llegué a la diapositiva de una parte muy padre donde tenemos un altar con una calavecita de Halloween y una calaverita pues es eso por eso tenemos el morado y por eso tenemos la cruz en un altar y el mole pues el mole y todo el pleito o estos chiles en nogada si son capeados o no son capeados bueno pero ya forman parte de una expresión que refiere a un momento histórico que refiere a una cultura si hablamos de chiles en nogada sabemos que nos referimos a una región aunque bueno hay otros lugares donde hacen por ejemplo para Guanajuato unos chiles también ahí capeados pero con chiles secos entonces es una variante o la gastronomía que tenemos en lo que es el camino real de tierra adentro que decimos ah las chiles son guanajuatas no son potosinas no son cretanas son de morelia es que es la comida del camino real que era cuando todo este camino que tenía que entrar del camino de Veracruz a la Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia el norte en busca de las minas de la plata se empieza a conformar todo un bagaje también de gastronomía que es una serie de alimentos que tenía que ofrecértelos en las posadas a donde llegabas que te permitía llevarlo envuelto y comerlo en el tránsito ¿no? y por eso hay un asimilito de ellos o los famosos de aquí tacos de canasta o para Guanajuato los vaporcitos y a lo mejor otro nombre que a fin de cuentas son muy similares ¿no? es parte de estos procesos y que marcan un proceso histórico una adaptación y es una expresión porque se están transformando que están cambiando ¿no? y por eso tenemos ahora tacos, tacos ¿no? de canasta recuerdan ok es por haber contestado también fascinante respuesta maestro muchas gracias tenemos oportunidad de una pregunta más que podemos resolver tenemos el tiempo ¿se puede considerar una especie de apropiación lo que sucede con el patrimonio cultural maya en temas de turismo hablando específicamente de souvenirs pone entre paréntesis planteando como ejemplo casi todos provenientes de China claro bueno eso es un eso es un rollazo ¿no? porque de repente justo lo que tenemos y ahorita están de China antes eran organizados por mercaderes que estaban en la Ciudad de México y que los distribuían a Teotihuacán a Tulum a Palenque y a este a ay se me han faltado todos los casos famosos donde estamos dando seguimiento a esta parte de la comercialización hecha por aquí y obviamente cuando hay un proceso que te permite generar souvenirs a bajo costo y en producción en masa pues los retomas ¿no? y que si los consumes y los asumes como un rollo de identidad si un turista sueco llega y se lleva una playera ¿no? que dice Chichen Itza ¿no? y que tiene la piedra del sol pues él lo lleva como un referente de identidad de México porque los niveles identitarios son distintos o sea es un referente de identidad de México por supuesto que si tiene ahí a la muralla china y dice México pues le brincará porque los niveles de integración de identidad y la asociación de los referentes patrimoniales están en otro nivel pero de repente resulta ser que aparentemente los extranjeros no tienen mayor claridad de estas diferencias de estos símbolos identitarios y de patrimonio que dicen no espérate pues ¿por qué me pones una piedra de sol con Chichen Itza y eso qué es? o si vas y encuentras en Veracruz playeras que tienen ahí frases muy jarochas y con una caricatura muy voluptuosa diciendo X, Y, Z de Itoceira o lo que sea ¿no? entonces estas estos souvenirs si se vuelven patrimonio no depende de la subjetividad de la subjetividad de la gente ¿no? pero se vuelven marcas por ejemplo Teotihuacán en Teotihuacán hay una producción y una reproducción en Montalbán también con lo que eran este moldes prehispánicos hacen figuritas este pero son recientes ¿no? y la gente se las lleva como souvenir como algo que identifica la expresión patrimonial de algo que fueron a ver en San Martín en Teotihuacán se le pasan haciendo reproducciones de obsidiana desde bifaciales o figuritas o pelotitas y todo el mundo las tiene por ahí y las identifica como parte de la expresión cultural en estos procesos de cambio cuando son cosas nuevas y los chinos etcétera ¿no? y que dicen bueno a mí me tocó en en Querétaro en este ay no 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 acá está en Morelos esta laguna acá están también Termales hacia la Peña de Bernal es un fuerte nombre caramba donde tenías todo el trabajo de la cestería que hacían los grupos ñañú los grupos sotomías y lo hacían ellos porque tenían un montón de etiquetas al lado una bolsita que decían Made in China ¿no? los hacían ahí porque ponían la etiqueta que estaban hechos en China porque había todo un comerciante que los estaba promoviendo a fin de cuentas como tales ¿no? entonces bueno el himno nacional se pagan derechos cada vez que se toca de manera oficial a alguien que tiene la patente que es un gringo ¿no? la Virgen de Guadalupe también creo que tiene los derechos sobre imagen alguien en China entonces si son o no son referentes patrimoniales pues depende de a quién le preguntas y cuál es su concepción de intersubjetividad pongo una pregunta que les marco también se las pongo con gráficos en el curso ¿no? la destrucción de los budas monumentales de las ciudades importantes en Turquía en otros lugares en Oriente que se han estado destruyendo por la guerra es una destrucción patrimonial si le preguntas a la gente de la UNESCO si me preguntas a mí te van a decir que sí por si le preguntas a los talibanes te van a decir que no es un refrendo de su identidad por ejemplo ¿no? entonces la conformación o la destrucción del patrimonio depende de quién se lo preguntas eso tiene que ver con esta construcción de intersubjetividades si estos souvenirs se están volviendo elementos patrimoniales a lo mejor no lo son ¿algo impedirá que lleguen a hacerlo? nada eso depende de estos procesos de transformación y de asimilación ahorita se están concibiendo como elementos patrimoniales cosas que no necesariamente antes eran definidas como elementos patrimoniales por ejemplo si ustedes le dijeran a alguien de los años 50 ¿tú sabrías que el mariachi es patrimonio de la humanidad? es ah chihuahua ¿y como por qué? ¿no? o si tú le preguntas a la gente del norte de México a un rarami oye el mariachi te representa como mexicano ¿qué te dirían? eso me representa como mexicano o sea esos souvenirs nos representan pues depende un poco de quién le preguntas y de cómo se vayan posicionando y construyendo ¿no? o si tú le dices a un jarocho ¿no? o vos dices a un chilango ¿no? o sea todos los de Veracruz son jarochos o sí ¿no? para ver díselo a un cordobés o díselo a alguien del puerto de Veracruz si los de Córdoba son jarochos te van a decir que no pues que les pasa ¿no? los de Tuxpan no son jarochos son los diferentes niveles de integración de la identidad de estos referentes patrimoniales y de cómo se van construyendo y se van asimilando quizá no lo son ahorita quizá para algunos son referentes de identidad de souvenirs de algún lugar que identifican algún lugar y el que se construyen como patrimonio es un proceso de conformación y de calificación de lo patrimonial es algo que requiere sí es una expresión cultural sí de qué forma se integro y de quién es algo que se tendrá que discutir pero de qué son el que se vuelvan referentes patrimoniales estos souvenirs que se tienen en los sitios arqueológicos es un proceso de calificación de intersubjetividad y si no está calificado como tal pues no lo es que se pueda volver depende de otros factores porque no hay nada que lo impida a favor o en contra de que lo sea muchísimas gracias maestro Nacum por tan fascinante espacio tan fascinante intervención por toda la información que nos acaba de compartir sobre este tema tan importante sobre la planificación para el manejo de sistemas patrimoniales todo fue excelente todo fue maravilloso nuestra audiencia como siempre muy satisfecha muy contenta porque dio la oportunidad de resolver las dudas que teníamos en este espacio muchas gracias por su tiempo maestro por su participación quiero aprovechar antes de cerrar en agradecer también a todo nuestro equipo de producción que hizo que este webinar se llevara a cabo gracias a todos los que nos están siguiendo y viendo desde nuestro canal de youtube que se llama universidad lucens y a los que también están en ese espacio en zoom y tuvieron la oportunidad de participar y preguntar muchísimas gracias quiero aprovechar también en recordarles que este webinar se está llevando al cabo y que forma parte de la catedral de la especialidad en historia y arqueología maya y que las becas para nuestra especialidad en historia y arqueología maya están actualmente disponibles y tienen este mes para aprovechar un beneficio de beca especial no nos gustaría que pierdan la oportunidad de que ustedes puedan tener un beneficio preferencial de beca por eso solo hoy y durante este webinar que se realizó hoy nada más tienes la oportunidad de tener un beneficio de beca preferencial para estudiar nuestra especialidad en historia de arqueología maya esta cátedra es un ejemplo muy grande de lo que ustedes verán en universidad de usens como parte de la especialidad en historia y arqueología maya esto y más puedes ver en nuestra especialidad que tiene una duración de 12 meses son 3 cuatrimestres y si lo deseas tienes la oportunidad de recibir información y un beneficio preferencial que te quedará de una forma muy accesible para que puedas tomar esta especialidad que inicia en el periodo de septiembre te invitamos no solamente a que visites nuestra página web que des clic en el enlace que dice www.universidadducens.edu.mx y que también escribas en el chat en vivo y que solicites información de beca preferencial para esta especialidad o también está el whatsapp donde todos nuestros asesores incluso un servidor te atenderán con mucho gusto para que recibas toda la información y te apoyemos a que puedas llevar esta especialidad de una forma muy pero muy económica te invitamos si lo deseas puedes dejar tu información en este chat solamente compártenos tu nombre completo país del cual nos escribes porque siempre tenemos público que nos escribe de muchas partes de América Latina un número whatsapp y un correo electrónico para enviarte toda la información y todos los detalles sobre esta especialidad vamos a dejar abierto este chat de zoom para que tengamos la oportunidad de recibir tu nombre completo tu número whatsapp y tu correo electrónico para enviarte toda la información que necesitas sobre nuestra especialidad en historia y arqueología maya no quiero despedirme si maestro algunas palabras antes de despedirnos no bueno de verdad este yo creo que es una oportunidad no solamente en el formato yo hace tiempo que estoy generando ya conferencias y capacitación asesorial en términos de esta la gestión del patrimonio presencial y virtual y mi experiencia es que el trabajo virtual de repente era más productivo que el presencial entonces no sé por qué como que la gente está más atenta está más preocupada por los tiempos etcétera yo creo que la plataforma que se tiene en la universidad es una excelente oportunidad para seguirse formando en estos ámbitos y otras líneas que están desarrollando en la universidad otras disciplinas no desaprovechen yo creo que hay un esfuerzo muy importante de los titulares de los creadores de este formato de universidad por conseguir una plantilla de personal que sea reflexiva que sea crítica que esté en vanguardia y no desaprovechen de verdad esta oportunidad más allá del comercial para nosotros los que nos dedicamos a la gestión independientemente de las diferencias de lo patrimonial independientemente de las diferencias de los modelos que se puedan tener y que haya más gente que se involucre que en esto en una visión no ortodoxa sino reflexiva crítica y lo que estoy diciendo no estoy diciendo que eso sea la neta esto que estoy diciendo el principal crítico de lo que estoy diciendo soy yo por eso ha ido cambiando todo el tiempo que esto sea fértil cuando entendemos que las cosas se vuelven imutables estamos perdiendo cuando perdemos la visión de que hay aspectos falibles estamos perdiendo y el aprender es aprender también a partir de los errores que es una de las principales fuentes de motor entonces una universidad nos da esta oportunidad y en esta plataforma nos da diferentes alternativas de participar para cuando no tenemos formas de trabajo o tenemos trabajo perdón o condiciones de horarios porque lo podemos ver no necesariamente en el horario que sea de la clase sino en otros horarios y ojalá que se animen los que están aquí continúen bienvenidos los que están integrando muchas gracias profesor Nahum por su intervención nuevamente les repito dejamos el espacio abierto este chat aquí en Zoom les repito que la especialidad es 100% virtual con clases en vivo y también pueden tomar esta especialidad de forma asincrónica gracias Lupita Carolina te enviaremos información en unos momentos vamos a dar oportunidad a que más de los que están en este espacio en Zoom nos compartan sus datos para enviarles toda la información dejamos cinco minutos abierto este chat para tener la oportunidad de recibir su información para nosotros compartirles todos los detalles sobre nuestra especialidad nuevamente a nombre de Universidad Bucens veo que Evelyn Bucaro está alzando la manita en lo que es el chat no sé si desea participar o hacer alguna pregunta en específico muchísimas gracias como siempre se les agradece nos toman a Guatemala en cuenta para todas las actividades que se realizan lo cual apreciamos y valoramos muchísimo así que un cordial saludo desde el corazón del mundo maya para todos ustedes acentamente Evelyn Bucaro representante de la asistencia de guía de turismo de Guatemala Arteómetro gracias muchas gracias estimada Evelyn un placer escucharte desde también creo que no se me estaba escuchando perdón gracias maestro por la señal estimada Evelyn muchas gracias al contrario para nosotros es un enorme placer compartir este tipo de información y contenido para ti y también para todos tus compañeros que tienen este enorme interés en este tipo de temas de cultura maya te invitamos también a que solicites toda la información referente sobre nuestra especialidad en la historia de arqueología maya y con gusto te enviaremos toda la información que tú necesites dejamos este espacio de cinco minutos para que podamos recibir sus datos les deseo a todos una excelente tarde y que tengan un excelente y maravilloso fin de semana hasta luego y nos vemos en la próxima transmisión luego gracias nos recordamos que dejamos cinco minutos más este chat para que tengan oportunidad de compartir estimada audiencia nombre completo el número whatsapp para también dar información inmediata y un correo electrónico y enviarles información sobre la beca preferencial que tenemos hoy disponible para nuestra especialidad en historia y arqueología maya y y Gracias por ver el video.